En el mundo de las telenovelas hay actores que se portan muy bien, pero hay otros que no tanto. Cuando un artista, por ejemplo, no llega a tiempo a sus llamados o hace muchas exigencias, el productor puede llamarle la atención, ponerle multas o incluso llegar al extremo de despedirlo de la novela. Una de las productoras más estrictas es Rocío Campo. Ella ha demostrado que ningún actor es indispensable, porque ya ha despedido a varios protagonistas de sus novelas y los ha reemplazado por otros actores. Tuve una experiencia no muy grata, desgraciadamente me costó el trabajo. Es como Adriana Fonseca describe lo que le sucedió cuando era protagonista de la telenovela Amigos por Siempre. La actriz pidió permiso para viajar el fin de semana a Miami, pero perdió el vuelo de regreso y no llegó a México el lunes a primera hora como estaba pautado. Había un cambio de horario en ese momento y cambio de horario de verano o esas cosas, que bueno, no lo contemplé, error mío. Perder un vuelo pues tampoco es que sea algo fuera de lo normal, digo, le pasa a cualquiera. Pero la productora Rocío Campo no lo creyó así y de inmediato corrió a Adriana de la telenovela. Ella es una productora muy linda, pero sí tiene su forma de ser y de pensar muy especial. Adriana hizo el intento por platicar con los ejecutivos de la empresa, pero no logró cambiar las cosas. Horrible, horrible, horrible. De verdad, yo me recuerdo llorando, perdiendo el glamour, perdiendo la dignidad. Si fuera que me volviera a tocar eso, que ni Dios lo quiera, ¿verdad? Haría las cosas diferente. Quizá me portaría más diva. Quizá el ir a llorar y el ir a suplicar que no me corrieran no ayudó para que me dejaran. Metieron a otra actriz, la novela se les fue para abajo, bajó mucho en rating. Otro al que la productora Rocío Campo corrió de una de sus telenovelas fue Marcelo Buquet. El actor era el protagonista del diario de Daniela y según rumores exigía un considerable aumento de sueldo, cosa con la que Rocío Campo no estuvo de acuerdo, por lo que lo reemplazó con Gerardo Murguía. El viernes me dieron el personaje, el lunes empecé a grabar. Y años más tarde, la productora Rocío Campo volvió a repetir la historia cuando tuvo que reemplazar a Belinda con Daniela Luján como protagonista de la telenovela infantil Cómplices al Rescate. Y es que, sin permiso de Rosy, Belinda firmó un contrato para una gira de conciertos y estos compromisos musicales iban a afectar las grabaciones de la novela. Y entró Dani Luján a ser el mismo personaje, la tuvieron que caracterizar igualita, maquillar igualita, o sea, totalmente idéntica.